muchachos bienvenidos a la pick week estamos a días de mi competencia en perú y no puedo estar más emocionado feliz por lo que se viene y realmente me siento muy contento del bloque de entrenos de este modo monje de los pasados meses porque realmente estoy en mi mejor forma física estoy digamos en un pick grandísimo y no hay nada más maravilloso que eso que poder crear contenido alrededor de esto es escuchar lo que ustedes me escriben los mensajes todo eso que en realidad me hace sentir ya como un ganador antes que nada y de recapitular todo lo que ha sido quiero llevarlos al proceso de lo que fue la prueba evaluativa que es una simulación de carrera que hice la semana pasada ya con números establecidos lo de human sirvió bastante entonces vamos a eso y ya nos encontramos por aquí la nave ya está más que lista por ahí dicen con mucha razón que el cuarto deporte del triatlón es la alimentación saber qué hacer con los electrolitos los líquidos este es un deporte del que yo creía saber pero no fue hasta hace poquito que realmente me puse investigar que dije no estoy haciendo las cosas mal en realidad siempre llevo geles pero no llevo la cuenta de lo que consumo entonces hoy le vamos a meter ciencia acá vean los números que llevo la idea es consumir alrededor de 60 70 gramos de carbohidratos con los geles que va a utilizar en carreras son los maurten tienen muy buena fama entonces vamos a probarlos de hecho hay unos con cafeína hay unos sin cafeína la idea es también contabilizar la cafeína la cafeína puede ser un bosteo increíble entonces hay que saberla utilizar con inteligencia yo no me la metería antes de la natación porque más la ansiedad de la nada y todo no no es lo mío pero en la bici para que peguen el ruin perfecto vamos a estar probando las sales ustedes saben que en el pasado yo he sufrido de calambre siempre precisamente porque nunca he llevado contabilidad bien de líquidos de electrolitos pero hoy lo vamos a hacer 500 miligramos por hora en pastillas aquí tengo tiene un sobre también que me aporta 500 miligramos que van este termo en mi sistema de hidratación de la bici pondré solo agua y en el aerotermo 80 gramos de carbohidratos concentrados digamos que es el plan de carrera ahí se los dejé vamos a estar haciéndolo más científicamente a ver cómo nos va vamos a probar precisamente estas simulaciones de carreras para ver cómo nos sentimos si no hay mal de estómago por todo esto si nos sentimos fuertes si no hay calambres y a partir de ahí evaluar bueno ustedes ya saben los nuevos tristes de feroz a la hora de que vean ese dinero están para preventa me pueden escribir al DM o al DM de feroz para empezar a pedirlos vean esos tristes tan chimbaquísimos bueno ahora sí estamos ready se sienta la moción bueno nos fuimos que se sienta la moción bueno nos fuimos que no nos fuimos ¡Suscríbete! Como vieron fue un increíble entreno Realmente yo me quería probar estableciendo una velocidad decente en la bici Porque en un Ironman 70.3 se puede considerar que ya es bastante bien Cuando uno en condiciones ideales de viento hace más de 36 kilómetros por hora Entonces estaba probando andar en la bici de crono sin pasarme vatios Reservando las piernas a esa velocidad En los tres entrenos que hice, que realmente fueron más aparte de esos Siempre promedí más de 36 kilómetros por hora Afinando las piernas, pero lo mejor, llegando a correr rápido, llegando a correr fuerte Precisamente en la simulación de carrera fueron 15 kilómetros En donde estaba poniendo a prueba todo Ya que había sol, era un entrenamiento de más de 3 horas Entonces la hidratación, el sodio, los carbos, todo entró genial Y primera vez que no siento un calambre Pude correr súper bien El promedio me dio 4.22 por los 15 kilómetros En los anteriores test, incluso los 10 kilómetros me dieron a 4.12 Y el último brick que fue más cortico fueron 6 kilómetros a 4.06 Entonces estoy corriendo muy fuerte realmente pues para lo que yo venía corriendo Acuérdense que yo empecé a correr hace dos años Hace un año mi PR en media maratón era 1.36 Ahora ya lo tiro de entrenamiento en zona 3 Entonces realmente estamos mejorando bastante ¿Qué se puede decir? Los hábitos, el entreno, todo está dando resultados Y pues por eso es algo que me emociona mostrarles, contarles Porque realmente cuando uno está en este modo monje ve resultados Y más encima pues es algo muy divertido Como verte progresar en la vida es para lo que todos estamos en esta vida Para seguir avanzando, superándonos, ser 1% mejor Respecto a la carrera que se viene Creo que realmente hay que respetar los procesos Precisamente ustedes se acuerdan que este sería mi segundo 73 Realmente pues el primero oficial porque el primero no lo acabé Realmente creo que estaba en un mindset no apropiado para esa carrera En el sentido de que solamente estaba pensando en números Y realmente no llegué como con tantas ganas de disfrutarme una carrera Que es como cuando uno debe estar Lo que estoy sintiendo en estos momentos Entonces sé que mi meta principal igual es disfrutarme Darla toda, correr muy duro al final Que todo me salga perfecto, sentirme fuerte Ideal si hago un sub 5 sería ideal Ustedes saben que un sub 5 horas en un aero más de 30.3 Eso lo pone a uno pues en, yo creo que en el rendimiento del 5, el 10% Un rendimiento muy decente De ahí para abajo es que ya empiezan a ver uno los números de los pros A lo que quiero llegar algún día Entonces nada muchachos, ahí les voy contando Mi tiempo estimado para la natación en los 1900 Espero estar alrededor de los 34 minutos Que eso es digamos el average pace que he podido sacar en distancias De más de 1500 a 145, 150 ritmo Para la bici espero un promedio de si el viento es favorable De 35, 36, 37 kilómetros por hora Y bajarme con suficiente pierna para tirar una media maratón Por debajo de una hora 35 Esas serían digamos las metas ideales que tengo Vamos a ver cómo sale Realmente pues quiero ir a disfrutármela Estar muy presente en la carrera La voy a ir, vamos a conocer un nuevo país Entonces realmente también nos emociona eso Que a través del deporte podamos viajar Conocer, disfrutar Yo los voy a estar sintonizando Obviamente voy a estar les subiendo la recapitulación De lo que pase en Perú Bueno o malo Que creo que estamos en un mood en el que todo va a ser bueno Ya les terminaremos de contar Cómo nos va A disfrutarnos esto Y nos vemos en el próximo video Peace out Peace out Peace out